Hola buenas a todos, hoy voy a continuar con el let's play del Mass Effect que lo tengo ahí parado dos o tres días la verdad, recuerdo por donde me quedo, pero que demonios, vale no recuerdo esto Ah, que han venido, vale ya se donde estoy, han venido desde, joder la madre que les pario a macho, no respawno A ver, a ver, donde, donde A ver A ver, atacarle vosotros también o algo macho Escopeta Bueno esta no es la escopeta, es el fusil de asalto, pero ya que le den por culo, el 2 será, vale esto puede ser Au, protegerme hijoputas Macho, me tomo los medigel para seguir teniendo la misma vida, es que no lo entiendo ¿Será que donde tengo que ir? Bueno a ver, eh, espérate, ¿cuál es el botón de guardar? A ver, esta forma lo voy a comprobar, creo que era F6, vale, F6 es el guardado rápido Joder, no tengo decodificación Varias cosas que quería decir al principio del vídeo, a ver, bueno eso, además de FED Llevo un par de días sin grabar, así que, y sin subir, así que seguramente cuando se suba este vídeo subiré dos de una Hoy grabaré Eh, ah vale, eso es para que explote, eh, grabaré más, seguro que grabaré un, más largo Calla Puto robot, nada más que tocando los cojones Eh, como guardaba yo aquí No sé si le he llegado a dar a esto No, no lo había dado, perfecto Ahora seguro que además aparecen los enemigos, calla El caso es que al final con la tontería no he mirado todo lo que quería mirar arriba Antes voy a ver si me queda algún enemigo aquí No, vale Vale, eso, los que estabais esperando para el Mass Effect Subiré seguramente hoy dos capítulos para compensar que en los tres últimos días no ha habido Intentaré grabar Leyendo Zelda, no sé si me va a dar tiempo, así que hoy no sé si habrá Leyendo Zelda De todas formas, todas estas cosas las anuncio antes en Twitter, ¿vale? Si no me seguís en Twitter, seguidme en Twitter, ya está Ahí lo digo todo lo que voy a subir el día antes Bueno, todavía no he dicho nada en títulos de lo que voy a subir hoy, pero Cuando termine de grabar y vea el tiempo que me da para editar y a ver si grabo también Leyendo Zelda, pues ya Ya lo anunciaré Eh, a ver, para la gente que va dejando en los comentarios que suba Minecraft Si sois más pesáis no lo hacéis, cabrones, vamos a ver Eh, cuando... esto lo digo para siempre Si queréis saber lo que voy a subir y no voy a subir, seguidme en Twitter, ahí lo anunciaré antes que en ningún sitio Y... que suba Minecraft como si todo esto Por lo tanto, las series estarán subidas cuando estén subidas Sencillamente No voy a estar en todos los videos respondiendo Pues Minecraft estará dentro de no sé cuánto, porque no lo sé cuándo va a estar Ahora mismo no tengo ni idea de cuándo voy a subir Minecraft y cuándo no lo voy a subir Porque todavía no tengo grabado nada y todavía no tengo preparado nada O sea, ni siquiera lo tengo preparado O sea, que imagínate el tiempo que falta Así que por favor, si queréis ver un canal solo de Minecraft Ahí tenéis la salida, por favor, iros a otro canal que sea solo de Minecraft Porque... Aquí me lo quedo todo Porque... demonios, no es un canal solo de Minecraft Y hacer un canal solo de una cosa me parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? Que os diga, porque... Si queréis ver solo Minecraft, muy bien Pero en mi canal no vais a ver solo Minecraft Si vinisteis solo para ver Minecraft Pues... os vais a llevar una decepción, o sea... ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? ¿Algo de unos contaminantes? Sí, sé lo que es un contaminante, pero... Tranvilla, vale Se ha sellado la estación... ¿Cómo se activa la mierda esa? ¡Calla! Ya... 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 A ver, lo que decía... Eh... Mi canal no es un canal solo de Minecraft Empezó sin ser un canal solo de Minecraft Y terminará siendo un canal que no es solo de Minecraft Y habrá temporadas donde no suba absolutamente nada de Minecraft, como está pasando ahora He dicho que subiré Minecraft, ¿vale? Lo subiré en el futuro No sé exactamente cuándo, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de dos O puede ser dentro de un mes ¿Vale? Si esperáis ver un aluvión continuo de Minecraft Hay canales que se dedican a subir solo Minecraft Ir a ellos A mi la verdad es que la gracia que me parece que tiene Minecraft Y... no tanto... Es para jugarlo tú ¿Youtube de Minecraft? A no ser que sea gente que haga nada más que... Oh, bicho A no ser que sean canales que hagan... Esto es esto mismo Que hagan actualización... O sea, que enseñen, pues, mods Que acaban de salir nuevos Que hagan mods spotlight Eso sí que lo entiendo Pero... Solamente el Splay de Minecraft no me hace mucha gracia a mí No sé, o sea, hay un límite de cosas que puedes hacer en Minecraft Y... La gracia de Minecraft está en quien lo comente Porque al fin y al cabo Imagínate que ves cinco let's play de Minecraft Primer capítulo va a ser siempre el mismo Encontrar recursos para ver si te puedes construir la casa por la noche Y si no te escondes en un agujero para sobrevivir Ya está ¿Dónde estoy yendo, macho? No sé si estoy yendo por donde tengo que ir, seguramente no Pero que me... No sé... Minecraft... Ah, hijo de puta No, no había otro para apuntarle Aquí no, solamente para mí Mira que mierda me ha recuperado el Medihel, macho Que estaba es esta Quita Eso no ha sonado bien Por aquí ya vine, eso ya lo sé Pero es que me parece que tenía que ir a otro sitio, ¿no? No me dijeron que tenía que ir a no sé dónde Aquí, bueno, yo voy a seguir hablando mientras doy vueltas al azar Porque no sé a dónde tengo que ir Y no, o sea, la primera vez Eh... Voy a guardar por si acaso Error, venga hombre, guarda el arma Ah... ¿Cómo que no puedes guardar? Por el amor de dios Si no estoy luchando contra nada Déjame guardar No me deja guardar Hay un enemigo cerca, vale Que es... Ah, ah, aquí Pero aquí no puedo abrir Es que no te he intentado hablar Nadie quiere hablar contigo Va, me voy Si creo que por aquí no es Así que de todas formas Que eso digo Minecraft ya vendrá Cuando venga Pero... No... Si estáis viendo los vídeos Nada más que esperando a que salga el de Minecraft Me parece una tontería Porque ya os lo digo Canal solo de Minecraft hay un montón Y si solo venís a ver el juego Hay muchas ganas que se dedican nada más que a eso Ir para allá Y ya está A ver, no me ha salido aquí otro enemigo, ¿no? Vale Y quería haber dicho otra cosa Pero no me acuerdo Bueno, me he liado Y eso nada más que ver... Minecraft la verdad es que es un juego que entiendo Que es entretenido para jugar Pero para ver en Youtube La verdad es que no... Yo no veo mucho Minecraft A no ser que sea que suban mapas custom y cosas así Pero verles play de Minecraft Me parece que... He visto uno vistos todos Lo siento mucho Depende del comentarista totalmente Y si ves un vídeo de Minecraft Porque el comentarista te ha gustado El comentarista te gustará Estés jugando a Minecraft Estés jugando al parchís ¿Sabes lo que te digo? Pero es una cosa que no entiendo yo Que... Además también me parece un poco rastrero Nada más que subir... Minecraft que es lo que más se ve Porque... Porque no... Esa no es la idea que tenía yo Cuando empecé a crear el canal Subir nada más que lo que se veía Porque para eso ya hay todo el mundo O sea, todo el mundo sube... Sube lo que se ve Pues para eso yo prefiero ser un poco la alternativa Y jugar algún juego que no se ve... Que no haya tanto conocimiento Mira Warres Orochi por ejemplo Me ha salido bastante bien Quería subir un juego que pensaba Que la gente no conocería mucho Digo mira, es entretenido Si lo queréis probar Y si no puedo subir algún vídeo de vez en cuando Y... Ha tenido buen recibimiento O juegos antiguos Que tampoco hay tantos canales que... Bueno, de todas formas es que en español Creo que no hay tantos canales que suban Let's Plays como tal Suben más series episodicas De... Aquí empiezo haciendo esto Y luego puede haber algún corte Bueno, no sé... Me estoy enrollando No sé explicarme de todas formas ¿A dónde tengo que ir? Ah... Hay algún mapa Deja de sacar el arma Ah... Tenía que abrir la contaminación de los juegos Pero no encuentro por qué sitio tengo que ir A ver si por aquí... Es que es ridículo Me pierdo tantísimo en este puto juego Nada más que... Si dejo un par de días de jugar entre uno y otro Ya no me acuerdo... Ya no me acuerdo por dónde voy Ni cómo está organizado Venga, otro ascensor Ah, espérate El reactor ya fui, ¿no? Mierda Está diciendo que funciona el reactor O sea que aquí no tengo que venir Voy a mirar un momento por aquí afuera Vale, esto es lo que acabo de hacer mierda Vale, no, vámonos Por aquí no era Voy a ir a la puerta de enfrente, a ver No tengo ni idea Pero que bueno, voy a dejar de seguir hablando de eso Pero por favor, si queréis ver qué es lo que voy a subir Y lo que es lo que no voy a subir En Twitter, en la descripción de todos los vídeos tengo el Twitter Ahí os enteráis de todo lo que subo Ahí es donde lo pongo primero A ver... Por aquí no sé si he ido Vamos a probar Pero estimamos, más perdido que un burro en un garaje No sé a dónde estoy yendo ni por qué Más ascensores Madre mía Espera, a lo mejor es eso Vale, hay enemigos Sí, 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 esa que es donde tenía que ir Joder, cuánta vuelta, macho Inadvisable Vamos a caer el arma directamente porque veo a los... ¡Ay, mierda! Al final se me olvidó autoguardar Vale, ha funcionado, aunque haya enemigos cerca Hola... Ah, están encerrados Y no sé por qué la conversación se ha quedado a medio Tú, ¿qué pasa? Nah, esto ya lo hemos hablado antes, así que no, me hace falta No puedo... Papelera, macho Dejan las cosas en la papelera Uy, ¿eso qué es? Una caja Rex, ¿qué te cuentas? Vale Oh ¿Por qué han sacado las armas? A mí, Dios, a mí solo me da un medigel Porque estoy a punto de morir Venga, hombre, venga, no me dejas que tengo que tener decodificación para poder abrir la puerta donde están los enemigos, y ahora, ¿qué coño hago? Oh Necesito decodificación para todo, tío Contaminantes ¿Cómo coño los quito? ¿Qué es esto con los contaminantes? Los agentes biológicos están presentes en la cambra de descontamina Se recomiendo activar el sistema de seguridad de filtro de plasma Se recomiendo activar el sistema de seguridad de filtro de plasma ¿Cómo activo la purga? ¿Cómo activo el sistema de seguridad de filtro de plasma? Los controles para los sistemas de seguridad de seguridad están ubicados en el punto de seguridad de la descontamina Joder ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Con el sistema de seguridad de la descontamina ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Alerta de usuario Los contaminantes están presentes en la cambra de descontamina El pasaje no es recomendable Joder ¿Cómo voy a retirar los contaminantes? La cambra está equipada con un sistema de seguridad de seguridad de la descontamina Que se evita un plasma de 5000 grados de K. Esto es suficiente para sterilizar cualquier contagio potencial Joder, venga ya, macho ¿Qué tengo que hacer? Hay una falta de hardware en el sistema de seguridad Esto ya me lo ha dicho, ¿no? Toma por culo Unloque la descontamina Alerta de usuario Los contaminantes están presentes en las cambras de descontamina Los pasajes no es recomendable ¿Cómo voy a retirar los contaminantes? La cambra está equipada con un sistema de seguridad de seguridad de la descontamina Que se evita un plasma de 5000 grados de K. Esto es suficiente para sterilizar cualquier contaminante Y ya está La nueva protección No tengo tiempo para esto Puedo abrir y abrir las puertas Muy bien, comandante Releccionando las seguridad Proceda a tu descontamina Eso es lo que necesito ahora Muy bien, comandante Te desplazando He subido de nivel Vale, ahora me han abierto ahí, pero hay contaminantes Seguro que pasa algo si entro Tal vez no debería Tal vez muera alguno de mi equipo o algo así A ver No, lo que quiero hacer es abrir el... Subirme los puntos, vamos a ver Aquí puse armadura media, mejora de escudo avanzada Eso me interesa Pero todavía no voy a poder usarlo Además lo mando a dos puntos Me voy a poner... Escopeta Ah, mira, tiene... Joder, puedo usar la armadura pesada Ah, espérate, perdona Eh... Altación, medio... Bueno, sí Han subido cosas A ver, me voy a poner la escopeta Y voy a customizarme Ah, mira, se lo han puesto aquí directamente, vale Asli tenía una cosa de salud, ¿no? ¿No? Joder, no tenía algo de... Vamos a ponerlos en regrupar todo el rato Es más, vamos a ponerlos en atacar todo el rato Joder, bueno, he guardado hace un momento, ¿no? Me he quedado empanado mirando la... Tenía que usar el medihel y no sé por qué no lo he usado Bueno, no pasa nada, he guardado aquí, ¿no? Espero ¿Dónde coño estoy? Ah, estoy antes de entrar en la sala esta Bueno, voy a decirle directamente que... Que abra Venga, venga, tú abre Vale Ahora Ahora es cuando subo de nivel otra vez, vale Ah... Voy a ponerme lo de las escopetas Ah, sí Y esto de aquí no lo habré cogido, claro Vale Ahí... ¿Qué coño? Qué cheto Pero me he quitado un huevo de vida, pero sois estúpidos Que vayáis a atacar todo el rato, toma por culo Míralo Mira cómo se quedan... Eh, ¿qué? ¿De dónde ha salido esa? Cuarto, se me olvidó ir la grabación Voy a dejarla mientras lucho Ah, ahora puedo usar esto No, no ahora, Shepard Vamos, que os den A ver, hay enem... Oh, no, 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 no Son pequeñicos Pero por qué se quedan mirando, tío Es que es lo que me fastidia, que mis aliados se quedan mirando haciendo nada Ir para adelante, coño Que sois unos... Ah, vale, esto es el tranvía, o sea Ahora mismo tiene que haber las neurotoxinas estas raras, que solamente me estén bajando vida, pero... Como ya debo tener el mínimo Vámonos Departando de la estación central Destinación Rift Seguramente había alguna forma de... con los omni-geles que tenía, reparar, no sé qué, pero como... Bastantes vueltas he dado ya sin encontrar una puta mierda He dicho, venga, que le den por culo Estación Binary Helix Research Facility Bueno, a ver, aquí estás Salía solo de emergencia, bueno, seguro que tengo que escapar por ahí en algún momento, pero... Oye, porque no veo mi... Vale, no A ver, voy a intentar ir por todas las puertas cerradas Llamar Venga, hombre Vámonos Deciros algo, macho Los NPCs hace mucho que no se ponen a hablar de los ascensores Luego solamente me cambio, porque además de que estos dos ya me caen mal, porque no me han ayudado una puta vez Ah, estaba viendo algo Quiero probar a más gente Me pondré a Garrus ¿Qué haces vosotros? Ah, tú eres el Ventralis, el que había ordenado cerrar el otro ¿Pueden llevar un tren? ¿Pueden esas cosas funcionar con los controles de trenes? No me acuerdo, ahora no estoy asumiendo cualquier cosa Mira, eres humano y eso es suficiente para que no voy a disparar Me gustaría saber quién eres Mi nombre es Shepard, soy un espectro Ah No, no voy a mirar de la cabeza en la boca Los alienes se superaron los labios de la semana pasada Solo Han Olar se salió y... Él no está ahí más Primero sabíamos que los tajos estaban encendiendo en mi poste de control Teníamos mucho más staff allí Acabaremos con ellos, ya está Acabaremos con ellos, ya está ¿Una Asari? Ah, tengo que hablar con ella ¿Está ahí? No lo sé, no veo lo que una persona puede hacer Hay un elevador de emergencia por las tramas Este cartón te permitirá activarlo Puedo llevarlo a las clases de trenes Puedo llevarlo a las clases de trenes Ok, si necesitas mi primer atención, el doctor Cohen está en la medbanca Oh dios, sí Necesito que me curen Hostia, que aquí... El laboratorio de seguridad, creo que ahí es donde había dicho que estaba cerrado por orden de este Ah, la beneficia esa Va, que te den Oh oh Joder, quiero que me curen No esto Ah, au, au, vea Están todos los NPCs mirando para otro puto lado y me vienen por detrás Claro que sí hombre Vaya Bueno, yo esta vez no he llegado a hacer nada Gracias por la ayuda Cada pocas horas un grupo viene a la trama En realidad es mejor desde que cerramos el elevador Va, no hay de que Voy a ser un poco bueno de vez en cuando Voy a ser un poco bueno de vez en cuando Un animal debería aprender a no ponerle las nosas donde se sube Dos de Virtu Pop, vale A ver, ¿Dónde están esas curas gratis? Y F6 Guardar, por dios Que no quiero morir y tener que volver a... Como la otra vez que aparecía en la puta Normandía Eh... Uy, aquí hay mucha gente, a ver... Gente... Me da igual... ¿Quién me cura? ¿Tú me curas? ¿Qué? Eh... Investigar ¿Calma? No me ha dicho nada, pero calma Ah, que está ella calmada Esa es una de las virtudes de la meditación que has interrumpido Eso es todo por ahora No me interesa Quiero hablar con el culo este Con dudas te doy la bienvenida Con cuidado Ah, vale, esto lo sabía Dicen... Hablan siempre diciendo el estado de ánimo que tienen o algo así He venido para ayudar, soy muy bueno He venido para ayudar, soy muy bueno Avertidamente Estoy preocupado por el estado de nuestros guardias Muchos han estado awake por días Por ahora... Con la fuerza de la fuerza Yo todavía tengo una venta limitada Así que... Tienda, tienda ¡Venga ya! Mi stocka ha sido apropiado por el Capitán Ventralis ¡Uh! ¡Uh! Tiene cosas buenas Lo que pasa es que hipercaras Tengo 8000 de paste Esto cuesta 80.000 Una Fenix 6 Licencia de Citra Fundy ¿Pero esto para qué? Vale, esto es para el oficial de suministros Voy a comprar todas estas mierdas Que me parece que luego eran buenas para la nave Había alguien... No sé, creo que me dijo Juan P algo de esto De que... De que luego tenías en la nave Al... Un oficial de suministros que... No sé... Que hacía... Pero... Por si acaso... Mejora de Medigel... ¡Oh! Cuesta 3000 y... Venga, así da igual Si no voy a tener dinero Por mucho que ahorre para... Comprar las otras gilipollas más caras ¿Sabes? Ahora... ¿Qué puedo vender? Ah, tengo mejoras de cosas Eso... Eso debería usarlas Pistola Stryker 2 Agente 2 ¿Tengo alguna de nivel 3 por lo menos? Ah, tengo algunas de nivel 3 Se venden por nada Es que te lo juro Es una tontería vender Lo que haré será equipármelas Por cierto Eh... Si, si... Me lo quedo todo Veamos... Separ Eh... En el terreno de las escopetas no hay nada Y entre las pistolas tengo de todo Tengo una Stringer 2 La Stryker 3 es peor Y la Edge 3 también es peor Y si le desequipo esto No va a ser que también lo cuente Ah, venga ya Ah... Ah, que le den atrás Ahora... Si, si, si... Es mejor las... Las Stringer 2 que todo el resto de armas, macho Por un Stryker 3 y todo esto que tengo Joder... No... No lo hubiera dicho nunca A ver... ¿Qué armaduras puedes usar? Póntela... Si... Ah, no... Esta es la fea de cojones esta A ver... A ver... Si es que necesito alguna que sea... A ver... Esta es la que tenía Eh... Tiene... Esta tiene más escudo... Vale... Eh... Scorpion 1 es mejor... O no... Esa es la que tengo... No... Por culo... Por muy fea que sea... Me voy a poner esta... Es que ahora mismo... Por eso solamente es por lo que me están matando... Porque es una puta mierda de... Oh... Oh... ¿Qué es esto? Vale... Ahora... Aunque el traje sea una mierda... Con un poco de suerte... No me matarán tanto... Voy a probar a ver... No... Sigo teniendo una estúpida barra nada más... De vida... Joder... Qué mierda... ¿Quién me cura? Por dios... Bueno... Con vosotros ya he hablado... Tú... Tú... No... No tiene personalidad... Dejarme pasar... Tú... No me... Curas, eh... La cubierta médica está abajo... Es esto de aquí... Vamos... Quiero que me curen... Cúrame... No me gusta tu tono... No... He tenido un largo día... No me pierdas... Sí... Estoy desesperada... No he tenido mucho dormir... Oh... ¿Qué pasa con estas personas? Están sufriendo de una toxina... Fue un accidente... Tengo un acuerdo de discusión... No debería discutirlo con nadie... Fuera de la compañía... ¿Pero quieres hacerlo? Tú vas... Porque podría ser capaz de ayudarme... Me gustaría pensar... Que la compañía... Nosotros... ¿Crees que nuestras vidas... más valientes... Que sus secretos... ¿Sabes a Mira... El VI para Peak15? Ella... Se maneja los protocolos de seguridad... Para nuestros experimentos... Aquí... La he arreglado... Ah... La inteligencia... Artificial... Esta... Reactivamos... La en nuestra... La estación central... ¿Eso fue tú? Estoy agradecido... Hasta que... Que llegue... La herramienta automática... No funcionaría... Llegué la conexión... En el medio de un experimento... Y la cuarentena... Estas tres... Estaban expuestos... A una toxina... Algo que estábamos trabajando... Oh... Vale... O sea... No tengo suficiente... Tengo que subirme... Las habilidades de conversación... Más... Porque siempre... Es pronto en el juego... Y... La mitad de las cosas... No puedo decirlas nunca... Lo hiciste tú... Si lo hiciste... Tienes que tener una idea... De cómo curarlo... Nuestra primera prioridad... Era tener que trabajar... Estabamos cerca de... Sintestizar un antitope... Y Miro... Seguimos... Nuestras notas... Y equipamiento... Están cerrados en la cuarentena... Vaya hombre... Capitán Ventralis... No quiere riscar... La contaminación... Oh... Ver qué puedo hacer... Puedo hacerlo... Tal vez... Puedo convencerlo... Para dejarme cerrar... No puedo preguntarte... Para hacerlo oficialmente... Pero... Si puedas hacer nada... Me aprecio... Ya... Y podrías curarme... Cabrón... ¿Cómo está el equipo de la ciencia... Están cerrando? Mejor que los guardados de Ventralis... Han estado alerta... Desde el primer ataque... He estado administrando... Estas solicitando... A su solicitud... Pero... Cada especie... Necesita dormir... Están... Están... Irraciables... Ah... ¿Qué va a necesitar... Para obtener la cura... Los labos de cuarentena... Están cerca de las cuartas de la ciencia... Una vez que estés ahí... Veamos nuestras notas... Debería ser una cuestión... Debería ser una cuestión... Debería seguir nuestros procesos... Debería ser tarde... Espero que puedas hacer algo... Cúrame... Me has curado... Eh... Mierda... Calla un momento... Que... Me he equivocado de botón... Ah... Me ha curado... Pues que te den... Pringao... A ver... Voy a hacer... No... Voy a ver una cosa... En el... Pelotón... ¿Puedo deshacer... Todos los puntos? O... No puedo... Ah... De verdad no puedo... No puedo quitarme los puntos... Que ya están subidos... De ninguna de las maneras... Ah... Eso es una putada... Y si me lo he subido mal... Sin querer... Macho... Claro... Puedo deshacer... Lo que te has subido en esa ronda... Pero... Pero lo que ya me he subido... No me lo puedo quitar... Eso es una putada... Porque ahora la estoy pasando a puta... A ver... Bueno... Tenía que hablar otra vez... Con el líder... Con el líder este... ¿Estaba donde el tren? Creo... O puede que no... Sí, no... Estaba por aquí... Voy a hablar con el líder... Para ver si me dice lo de ir a... Tu líder... Seguro que... Que nos atacan otra vez o algo... Lo del doctor... He oído sobre los problemas... En la zona de la cuarentena... Quiero recuperar la curación de toxina... Dios... Quiero que pudiéramos ayudar a esos chicos... Realmente lo hago... Pero... No podemos riscar la contaminación... Ahora... Podría poner una idea... Tendré que informar de esto... Eh... No somos parte de tu plan de defensa... Estamos consumiendo... Extra raciones... Extra metigel... Eh... Dame metigel... Vale... ¿Por qué sitio? Ah, vale... Por aquí... No... No...